Hola amigos, soy ERO39. Esto es el nuevo enfoque del canal generalizado a Linux. Aunque yo seguiré ocupándome de la parte de Ubuntu, espero recibir colaboraciones para otras distribuciones próximamente. Ya están en negociaciones y esperemos que todo salga bien. A los participantes del concurso decirles que ya estamos muy cerquita de los 4 millones de reproducciones. Con lo cual vamos a llegar antes a las reproducciones que a los suscriptores. Así que en muy breve espacio de tiempo, quizás mañana, a no más tardar pasado, ya haremos el concurso o al menos plantaremos las bases del mismo. Y en este vídeo vamos a, en la tónica general de ver un poco Linux en general, aunque yo me centré en Ubuntu, porque es lo mío. Hasta que empiecen a venir más colaboradores que se ocupen de otras distribuciones, pues voy a intentar llevar todo un poco yo para adelante. Aunque sea como una mera anécdota. En este caso, simplemente os voy a leer una noticia. Que está disponible el kernel Linux 3.10. Con un retraso de un día respecto a lo planeado, Linux Torvalds anunció ayer el lanzamiento de una nueva versión del kernel Linux 3.10. ¿Qué hay de nuevo en esta ocasión? Siguiendo la tónica habitual, muchas mejoras a nivel técnico, soporte para nuevos hardware, etc. 9 semanas es el intervalo que se ha marcado Torvalds y compañía para lanzar cada nueva versión del kernel Linux y la historia se repite en cada actualización. Mejoras en los controladores libres Radeon y Nubo, mejoras en el almacenamiento de unidades SSD, mejoras en el sistema de archivos VTRFS, mejoras en apartados como redes y virtualización, etc. Como veis, la palabra que siempre se repite es mejoras, aunque Torvalds se está cansando un poco de recibir parches no críticos que solo engordan el kernel. Es algo a lo que se refería hace unas semanas con su lengua de fuego, aunque parece que la sangre no ha llegado al río por ahora. Respecto a Linux 3.10, como siempre decimos, son cuestiones técnicas que explican muy bien sitios como DHOpen o Kernel Newis, por lo que os recomiendo esos enlaces para enteraros de todos los pormenores que son bastantes. Pues hasta aquí esta novedad de liberación del nuevo kernel de Linux y seguiremos viendo más noticias, novedades, actualizaciones, programas con un abanico más amplio. Un saludo y hasta el próximo vídeo, amigos.